Recién arranca el día, son las 7 de la mañana y estamos en el cruce de Varela desde donde suelen salir miles de personas hacia distintos puntos de capital y la provincia. Hoy, día de paro, no hay nadie. Esto es increíble, encontramos a 4 personas en el medio de la nada. ¿Les sorprende la situación como está acá en el cruce de Varela, que suele estar lleno de gente? Sí, porque está todo cerrado. ¿En la escuela cómo estaba la situación? No había nadie, 4 alumnos. ¿Y se están yendo a su casa? Sí, estaban las puertas cerradas. 20 personas, 20 nada más, esperando un colectivo. ¿Y hace cuánto estás esperando? De las 6 y media. ¿Las 6 y media de mañana? De las 6 y media. ¿Casi las 8? Sí, son casi las 8. ¿Y no pasó? No. ¿Vas a laburar? Sí. ¿Y a qué hora tenías que estar? A las 8.